Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Fíjese usted que desde 1974 prácticamente eran 18 los artículos que regulaban los derechos y las obligaciones al interior de un penal. Hoy las cosas cambian, tenemos una nueva ley. Me da muchísimo gusto presentar en el estudio a el licenciado Gerardo Augusto Manrique, defensor público federal. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. También a Judit Cortés Tellez, ella es defensor público estatal. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo les quiero preguntar a ambos. Faltaba, digo, dado que apenas había antes una ley con 18 artículos, ¿no? ¿Faltaba regulación en lo que eran los penales en nuestro país, los penales aquí en Morelos, tanto para quienes custodian y para quienes están internados en uno de ellos? Creo que la regulación la ha habido. O sea, tenemos antecedentes de la Constitución Política de 1857 a donde se hablaba de regular algunas situaciones. Pero si solo teníamos 18 artículos. Tenemos la ley de ejecución, una ley que tuvimos antes de la ley de reinserción social, a donde también se regulaba. Tenemos un reglamento de establecimientos penales, igual habla de regulación. Pero bueno, la ley actual, la que tenemos en vigente, la ley nacional de ejecución penal, tiene bondades. Podemos decir que tiene bondades. Yo considero, salvo la opinión del licenciado, que ha habido regulación. Bueno, pero podríamos pensar entonces, dado que tenemos una nueva ley, que lo anterior no era suficiente. Claro. ¿No? Sí, y también hay que hacer la aclaración de que teníamos dos regímenes jurídicos distintos. Uno para el Estado de Morelos y cada entidad federativa y otro para la federación. A nivel federal teníamos una ley de normas mínimas, que efectivamente eran muy mínimas. Por eso fue que se intentó cambiar esta regulación. Solamente se contemplaba, por decir algo, el derecho de audiencia respecto a las personas privadas de la libertad, el poder dirigir un escrito al director de la prisión para efecto de solicitar la protección de un derecho. Cuando el director de la prisión no compartía la visión de la persona privada de la libertad, entonces esta tenía que acudir a un juez de amparo. No había un juez específico para resolver las cuestiones que tuvieran que ver con el internamiento. De ahí la necesidad de crear una ley nacional de ejecución penal, que entre otras cosas regula el debido proceso en el internamiento de una persona, sea por prisión preventiva o sea ya por una pena impuesta. Exactamente. ¿Qué es lo que regula esta nueva ley? Y bueno, ¿qué tan compatible se ha vuelto con lo que existía antes? Sí, la ley trata de regular todos los aspectos que de hecho y por derecho tienen que ver con el internamiento de un sujeto en la prisión. Es lógico que se creen relaciones tanto de facto como de derecho cuando un ser humano tiene que custodiar a otro ser humano. Esto es necesario regularlo, es necesario controlar a las autoridades para que no existan abusos en las prisiones. Entonces, ¿qué tanto ha sido ello compatible con la regulación anterior? Repito, en el estado de Morelos en particular había una mayor regulación que a nivel federal, pero aún así no se contemplaba el hecho de que pueden existir controversias entre la persona privada de la libertad y el director o la dirección de la prisión, en donde ambos deben de estar en un plano de igualdad y sobre ambos tiene que estar una autoridad jurisdiccional que decida una controversia en particular. A ver, licenciada, platíquenos de esta parte estatal. Usted que es Ministerio Público. No, Defensora Pública. Defensora Pública, perdón, del Estado. Sí, efectivamente, abundo en ese sentido, tomando en consideración, y que es muy cierto lo que está diciendo el licenciado, en el sentido de que la autoridad penitenciaria era el todo, por decir, si nosotros solicitamos algún beneficio o teníamos alguna incidencia, alguna circunstancia, quien se encargaba de resolver era la propia autoridad penitenciaria. Ahorita la situación cambia. Ahorita, con el debido respeto, pero la autoridad penitenciaria se encarga precisamente de velar porque se cumplan las sanciones o de vigilar el orden. Pero no decide. No decide. No decide. Y antes sí. Y perdón, pero había una cantidad de abusos. Claro. Ustedes me lo podrán confirmar, ¿no? Así es. Y ahorita cualquier incidencia o cualquier controversia se plantea ante el juez de ejecución en este caso. ¿Qué tipo de incidencias se pueden controlar ahora que antes no se podían? Por ejemplo, el más claro ejemplo, los beneficios. Los beneficios antes era facultad de la autoridad, nos dirigíamos a la autoridad penitenciaria y ella es la que se encargaba de dar los beneficios. Ahorita si nosotros vamos a, pensamos en promover un beneficio de libertad anticipada, se solicita ante el juez de ejecución. Ya no se solicita la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria puede proponer en su caso, o puede hacer del conocimiento que alguna persona va a compurgar, o hacer del conocimiento que alguna persona está enferma y a lo mejor propone una excarcelación. Pero realmente quien va a resolver esa situación, pues va a ser el juez de ejecución. Ya no las autoridades. Ya no la autoridad penitenciaria. Exactamente. ¿Esto de alguna manera acaba un poco con la impunidad, la serie de cosas que se dan en las cárceles? Sí. ¿Hasta dónde y cómo? Se controla la autoridad que como toda autoridad siempre puede caer en abuso. ¿Controla los negocios dentro de las cárceles? Eso va a ser una de las… Ese es uno de los grandes puntos, ¿no? Exacto. Va a ser uno de los retos a los que se va a enfrentar el juez de ejecución, porque ahora la máxima autoridad al interior de los penales ya no va a ser el director de la prisión, va a ser el juez de ejecución. El juez de ejecución va a poder resolver este tipo de cuestiones, como por ejemplo el autogobierno, el hacinamiento, que llevan necesariamente a la corrupción. Y el hecho de que sea una autoridad jurisdiccional que esté por encima de las partes, en este caso las partes eran la persona privada de la libertad y la autoridad penitenciaria, hace que sea mucho más fácil controlar estas prácticas de corrupción que se habían dado al interior de los penales. El mismo autogobierno es una práctica de corrupción. Sí, exactamente. Bueno, el autogobierno creo que es una de las grandes muestras que se da en todos los penales del país. Es cierto. Acabamos de tener una muestra hace muy poquito, una vez más, con una enorme violencia. De alguna manera, con esta nueva ley, ¿hasta qué punto va a incidir en controlar este tipo de situaciones? ¿Cuánto sería, Judit? ¿Qué tanto va a incidir? Bueno, yo creo que va, impacta, impacta simplemente retomando la idea en que quien toma una determinación es una autoridad diversa y no un centro penitenciario. Me voy a remitir un poco a un ejemplo, por decir, si alguna autoridad penitenciaria se percata de alguna situación de autogobierno, se pueden solicitar los traslados. Antes lo hacía la misma autoridad penitenciaria. Es más, aunque la persona no estuviera involucrada con alguna cuestión de autogobierno, nadie lo investigaba, nadie se daba cuenta si efectivamente era eso. No, ahorita lo tenemos que poner a una autoridad diversa que tenga que resolver, pero si definitivamente se impacta. Ustedes me hablan del juez de control. Yo quisiera preguntarles… De ejecución. De ejecución, perdón. Esta figura, esta figura es una figura nueva, es una figura que cómo va a funcionar, cómo se va a dar cuenta esta figura de lo que está sucediendo en los penales. Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos con esta respuesta. ¡Suscríbete al canal! Regresamos con esta nueva figura, que es el juez de ejecución penal. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cómo se va a dar cuenta de lo que sucede en los penales? Sí, es una muy buena pregunta. Justamente la creación de la jurisdicción especializada en ejecución penal, primero que nada es algo que no habíamos tenido en México y además es algo que existe en pocos países. En pocos países existe la figura del juez de ejecución. En el continente americano tenemos jueces de ejecución en Argentina, en Costa Rica. En Europa tenemos jueces de ejecución en Alemania, que es la jurisdicción que más se parece a la mexicana. Y en España. Pero en realidad otros países no se han dado cuenta de que tiene que existir una separación entre la persona que ingresa a prisión y su situación jurídica. En otros países es lo mismo. La persona y su situación jurídica es lo mismo. No hay separación y entonces el juez que lo está juzgando es el mismo juez que se encarga de ver las cuestiones que tienen que ver con protección de derechos humanos de la persona a la que está juzgando. Aquí nosotros nos hemos dado cuenta de que hay que separar. Una cosa es que la persona esté en prisión porque supuestamente cometió un delito o porque ya se le demostró que cometió un delito y otra cosa es la protección a los derechos humanos que tenga, que no pierde por el hecho de entrar a prisión y de eso es de lo que se encarga el juez de ejecución. El juez de ejecución se va a encargar de proteger los derechos de la persona privada de la libertad, de ahí su nueva denominación, ya no es reo, ahora es persona privada de la libertad porque se pone a la persona en el centro del ordenamiento jurídico y no a un lado como antes había estado. Antes lo más importante era el delito que cometió o que supuestamente cometió. Y entonces el juez de ejecución, ¿cómo se va a dar cuenta de lo que pasa al interior de los penales? Tanto por las quejas que pueda presentar, las controversias que pueda presentar. Que ahora sí se puede, pero ¿cómo se van a presentar las quejas? ¿Ahora sí habrá libertad para presentar estas quejas? Sí, porque son varios los sujetos legitimados. No solo es la persona privada de la libertad, sino sus familiares, sus defensores, los observadores de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos. Todos ellos están legitimados para presentar una controversia ante el juez de ejecución para solicitar que se emita una determinación jurisdiccional respecto a la posible violación de un derecho humano. Judith. Sí, efectivamente, para que se garanticen esos derechos fundamentales. Sí, como referencia hago mención a que basta, en alguna audiencia lo dijo alguna juez muy importante aquí en Morelos, dice, basta que me hagas una petición de dos renglones. Con eso basta simplemente. Con que la persona privada de su libertad haga llegar un escrito a donde diga, me tienen castigado, no me dan de comer, me pasó esto. Entonces, en ese mismo momento la juez inmediatamente manda citar para una audiencia. Ahora, sabemos que las cosas en un penal no son fáciles, ¿no? Y si de repente no tiene forma de mandar este mensaje, no tiene forma de escribirlo, no tiene forma de decirlo, ¿qué pasa con la persona que está en custodia? Puede ser efectivamente que sea algún observador. Nosotros regularmente, tanto la Defensoría... ¿Por un segundo o tercero se puede hacer la denuncia? Sí, sí. Le comentaba que la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública del Estado hacemos constantemente visitas carcelarias a donde podemos detectar. De hecho, es así como si fuéramos a ofertar la verdad el beneficio que tienen ellos, no de tener un defensor público, sea federal o sea del Estado. Pero sí no importa el mecanismo, no importa la manera, no importa que sea un familiar, no importa que sea derechos humanos, que sea el mismo, que sea un custodio, quien sea puede hacer la petición. Ahora, yo me imagino que esto va a ser un poco complicado también, porque también va a enredar mucho la situación de una persona que puede en un momento dado decir a mí me están hostigando, a mí me están maltratando y quizás no sea así. ¿Se hace una investigación? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Existe? Claro. Ahora, la persona privada de la libertad que tenga una controversia va a ir ante el juez, se va a citar a la otra parte, que es la autoridad penitenciaria, y se las va a escuchar en una audiencia pública, contradictoria y oral. Sí, pero esa persona regresa al penal. Claro. Y siempre existirá el riesgo de represalia. Así es. Por eso es que se les dieron a los jueces de ejecución facultades que ni siquiera los jueces de amparo tienen, como por ejemplo, ¿cuál sería? El ejemplo que siempre se pone en las capacitaciones es, cuando una persona se viene a quejar de que no tiene acceso a agua potable, la resolución del juez no podría ser solamente a él denle agua potable y a los demás no, porque los demás no se vinieron a quejar. El juez de ejecución tiene la facultad de emitir una resolución con efectos generales para toda la población penitenciaria, y esa facultad en concreto no la tienen ni siquiera los jueces de amparo, que son, digamos, la jurisdicción más amplia en México. ¿Por qué se pensó en que se les dieran este tipo de facultades a los jueces? Entre otras. Justamente por el riesgo que existe de represalias. Claro. Cuando una persona no quiere sufrir o piensa que está en riesgo de sufrir una represalia, el mismo juez puede tomar el asunto aún ante el desistimiento de la persona, a decir, bueno, aún cuando tú te desististe, yo voy a resolver, puesto que esto tiene que ver con el interés general del centro. Entonces, está contemplada la posibilidad del riesgo de represalia, y por eso es que se le dieron tantas facultades a los jueces de ejecución, para contrarrestar este riesgo de represalia. Licenciada. Sí, yo abundo nada más en el sentido de que efectivamente el juez, cuando alguna persona está en peligro, incluso como medida protectora, pide que se le pongan en un lugar especial a donde esté vigilado. Bueno, entonces, bueno, quedan garantizados sus derechos fundamentales. ¿Esta nueva ley termina con las injusticias y los privilegios dentro de un penal? Porque hay que decir que hay las dos. Claro. Es la idea. La idea es que el juez tome las riendas de la dirección del centro y que la justicia pueda atravesar los muros de la prisión, porque antes la justicia parecía quedarse en la entrada de la prisión. Y como es algo que no trae mucho botín político, como que a los políticos no les importaba lo que pasara al interior de los penales. Pues no, no hay votos. Exactamente. Y por eso es que eran como gente invisible. Hoy nos estamos dando cuenta de que la persona, por el hecho de ingresar a prisión, no pierde sus derechos. Incluso hay algunos derechos que se potencian en reclusión. Hay otros que necesariamente se tienen que limitar, pero la persona no pierde sus derechos por ingresar a prisión. ¿Este juez en dónde va a estar ubicado? ¿Dónde trabaja? ¿En un juzgado, en el penal? ¿En dónde? Este juez está en un juzgado, en el tribunal, en el mismo, por decir, la sede del tribunal de juicios orales. Hay uno en Cuernavaca, hay otro en Coautla, en el caso del estatal y otro en Jojutla. Yo me permito abundar un poquito en el caso del sistema tradicional, porque nosotros seguimos teniendo un sistema tradicional, a pesar de que ya tenemos el acusatorio vigente. Son asuntos de personas que están privadas. Que quedaron rezagados de antes. Exactamente. Y hay que cerrar. Por delitos justamente graves. A ver, ¿hay juez estatal y juez federal? Sí. Bien. ¿Y van a estar en un juzgado? Sí. Ambos. Bueno, ellos en el suyo y nosotros en el suyo. Y ustedes en el suyo. De acuerdo. ¿Y en qué ocasiones se acude a uno y en qué ocasiones se acude al otro? Qué buena pregunta. Eso sí. Porque hay que entender. Claro. Se denomina competencia, la competencia del juez. Y es algo que se está discutiendo mucho, sobre todo porque las leyes procesales hoy permiten que sentenciados de, o procesados o sentenciados de un fuero, vamos a suponer federal, puedan solicitar el traslado a un centro de reinserción estatal. Y eso hace que las jurisdicciones de los jueces aparentemente se crucen. Aquí se ha discutido muchísimo respecto a cuál va a ser el juez competente, para qué materias. Hoy parece estarse dilucidando ya que no hay una sola regla de competencia respecto al juez de ejecución. Si la persona está siendo procesada o fue sentenciada por un delito federal, pero se encuentra preso en un penal estatal, algunas cuestiones las tendrá que resolver el juez de ejecución estatal y otras cuestiones las tendrá que resolver el juez de ejecución federal. Aquí es una regla bastante compleja, no es tan sencillo como cuando se trata de decidir si lo va a juzgar un juez federal o lo va a juzgar un juez estatal. Esto también daría pie para un programa completo, la competencia. Esta nueva ley, ¿qué les da? Contempla a los familiares de las personas que están en reclusión. Pero si me permiten voy a hacer una pausa, es muy breve. Y regresamos con esta pregunta y esta respuesta. ¡Gracias! Bueno, ¿esta nueva ley incluye de alguna manera a los familiares de quienes están en un reclusorio? Sí, efectivamente. El artículo 116, en su fracción tercera de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al centro como visitantes. Esto es cualquier visita, visita familiar, visita religiosa incluso. Defensores, tanto públicos como privados. Observadores de las organizaciones de la sociedad civil. Porque cuando un visitante ingresa a un penal, obviamente que asume algunas obligaciones y estas son comunes a todas las personas que ingresan. Hay una lista de quejas de las famosas revisiones. Así es. Que dicen que son verdaderamente humillantes en un momento dado. Así es. Y eso, por ejemplo, es un protocolo que tiene que ser controlado por el juez de ejecución. ¿Eso también va a controlar el juez de ejecución? Por supuesto. ¿Cuándo y en qué momento es posible realizar una revisión más intrusiva? ¿En qué casos está justificado? ¿En qué casos no está justificado? Porque eso es un derecho propio del visitante. Más allá de la persona que ya está en prisión, el visitante tiene derecho a que se le respete su dignidad. Ustedes son abogados. ¿En verdad creen que esto va a funcionar? Porque la verdad, ¿cómo se va a dar cuenta el juez de control de esto? ¿De ejecución? De ejecución, pero ¿cómo se va a dar cuenta? ¿De que hay una revisión que es humillante? ¿Cómo va a controlar todo esto? Bueno, uno de los, pudiéramos decir, de las bases del interés es precisamente que ocurre esa transformación. Esa transformación ya está, tan es así, con la entrada en vigor de esta ley. Y tan es así, con la existencia de los jueces de ejecución. Porque, bueno, si ahorita lo vemos difícil, siempre que genera, cuando viene algo nuevo tenemos que generar precedente. Sí. Va a costar trabajo. Hay cuestiones incluso que vienen en la ley nacional y que todavía no las hemos llevado a cabo. A lo mejor porque no hemos tenido la oportunidad, porque no tenemos la incidencia en ese momento. Pero de que va a impactar y de que va a funcionar, perdón por la palabra, pero tiene que suceder. Porque si antes todas estas cuestiones las veía la autoridad penitenciaria, como lo comentábamos, juez y parte, ahorita ya es una autoridad diversa. Entonces, sí funciona. Yo considero que sí. ¿Que sí? ¿Está muy bien? Sí. Estamos viendo que la situación está cambiando. Probablemente no lo rápido que quisiéramos. Pero tenemos que tener en cuenta que se está creando una jurisdicción nueva. Es una nueva rama del derecho. Es lógico que las prácticas no van a cambiar de la noche a la mañana. Pero sí estamos viendo cambios en el comportamiento de las autoridades, en las resoluciones que se emiten ya por los jueces de ejecución, que ya están en funciones. Y consideramos que eso va a traer como consecuencia la mayor protección de los derechos de todos los involucrados, no solo de las personas privadas de la libertad, de todos los involucrados en el ámbito carcelario. ¿Se acabará con la impunidad, con el abuso que hay en las cárceles, con el negocio que hay en las cárceles también, a través de esta ley? Sí, sí, por supuesto. El hecho de que el juez de ejecución pueda terminar con privilegios y con abusos por medio de resoluciones, con efectos generales, por medio de la tutela anticipada de los derechos, va a traer como consecuencia que se terminen este tipo de prácticas. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? No lo sé. Coincido. Sí, yo también creo que tiene consecuencias muy buenas para nosotros o para nuestros representados, pero el tiempo no lo sabemos. Vamos poco a poco. ¿Este juez puede dictar sentencias? Puede modificar. ¿Modificar? Puede modificar. Que no es lo mismo. Sí, tenemos algún artículo, bueno, el artículo 21 constitucional que habla de la imposición de las penas, que es facultad del juez, modificar incluso. Y bueno, yo, la verdad yo me acojo en ese sentido de poder modificar, porque en esa etapa podemos a lo mejor hacer un amparo. Eso puede modificar el sentido de una resolución de segunda instancia, indudablemente, porque puede, si tenemos una sentencia de 30 años, puede ser posible que nos concedan un amparo y que nos digan, ¿sabes qué? Te vas completamente libre. Sí puede modificar. Puede modificar por cuanto una libertad de una persona que ya está sentenciada. Se modifica como el número de años que iba a compurgar solicitando un tipo de beneficio de libertad anticipada, por llamarle de alguna manera, o condicionada, sale antes del término que tenga que compurgar. Entonces, sí, 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 sí le apostamos. ¿Esta nueva figura, dice el nuevo juez, en un momento dado puede castigar de alguna manera la impunidad de quienes trabajan en un centro penitenciario, de quienes abusan, de quienes hacen negocio? Sí, sí, claro. Claro, la jurisdicción especializada, el juez de ejecución puede terminar con estas prácticas y ahí serán los defensores, casi siempre públicos, son pocos los defensores particulares que están ingresando a esta etapa, los que nos encargaremos de solicitar la aplicación de la norma tal y como fue dictada. Aquí lo importante es que la sentencia o la orden que determina la prisión preventiva sea ejecutada en los términos en los que fue dictada, que no se le agregue hacinamiento, que no se le agregue falta de atención médica, que se cumpla en los términos, de ahí que se llama juez de ejecución porque es el que va a ejecutar esas resoluciones efectivamente. ¿Y vamos a tener suficientes defensores públicos, tanto estatales como federales? Porque ahí viene la otra pregunta, para esto hace falta fondos, me imagino, licenciada. Pues en el caso de la Defensoría Pública Federal, no lo sé, nosotros en el Instituto de la Defensoría Pública por Conducto, por supuesto, nuestra titular, la maestra Mirta Sagrario Aguirre Gómez, está lanzando la segunda convocatoria, en este caso es precisamente para defensores de ejecución. Entonces, vemos nosotros... Ya especializados en este nuevo... Especializados en ejecución de sentencias. La Defensoría Pública Federal está capacitando a todos los defensores públicos para que puedan actuar tanto en el proceso penal como en la fase de ejecución. En algunos estados de la República, en donde ya inició funciones el juez de ejecución, ya hay defensores especializados en ejecución penal. En Morelos, a nivel federal, todavía no tenemos juez y por lo tanto todavía no tenemos defensor específico de ejecución. ¿Cuándo lo tendremos? Una vez que el Consejo de la Judicatura Federal determine ya la adscripción de un juez... ¿Hay un lapso para esto? Ya hay un acuerdo general que determina que los jueces administradores de los centros de justicia fungen como jueces de ejecución para cuestiones que se tengan que resolver en este momento. Pero todavía no tenemos el acuerdo para saber cuándo entra en funciones a nivel federal el juez de ejecución en el Estado de Morelos. Los derechos de las personas indígenas, que en un momento dado hablan dialecto y que se ven, bueno, verdaderamente envueltos en situaciones terribles en las cárceles. Hay un artículo expreso que habla sobre derechos de personas privadas de la libertad que tengan origen indígena. Se establece inclusive la importancia de que se tome en cuenta la pertenencia a la comunidad de esta persona porque obviamente ellos tienen una visión distinta de lo que podríamos llamar la visión occidental para efecto de saber en qué centro penitenciario es conducente que se les traslade. No es lo mismo a una persona que no tiene esta visión de comunidad de pertenencia que cuando se trata de una persona de origen indígena. Este es el artículo 35 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y también obviamente se habla de que se deben hacer los ajustes, sobre todo para que las personas privadas de la libertad puedan conservar sus usos y costumbres. Dialectos. Obviamente están obligados a tener un intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que puedan ellos comunicarse en sus relaciones al interior y al exterior del centro de reclusión. Bien, la parte de derechos humanos, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo lo contempla esta ley dentro de los penales? La parte de derechos humanos, como yo lo percibo, siempre ha sido participativa y ahorita la actuación que yo sigo viendo de la Comisión, por ejemplo en este caso de la visitaduría especializada, en el caso de la estatal y que creo que también ustedes pueden recurrir como federal, la participación, yo he observado hasta este momento que sigue siendo la misma, no he notado yo, perdón, algún cambio en particular con motivo de la... Pero bueno, era bastante buena. Sí. ¿No? Sí. Era bastante competente, según tengo entendido o no. Sí, y antes de la creación de la ley nacional teníamos solamente estas dos vías, quejas ante las comisiones de derechos humanos, sean estatales o federal, y el juicio de amparo. Y ambas instancias habían tenido resultados razonables. Hoy se crea esta nueva jurisdicción en donde ya es un juez, es una protección jurisdiccional nacional, la que se encarga de tutelar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y iniciamos la plática diciendo que había muy pocos artículos que regulaban esto. Hoy la ley nacional se comprende de 207 artículos, pero además no son los únicos con los que se protegen los derechos de las personas privadas de la libertad. Hasta hoy hay que agregarle toda la constitución, que las personas privadas de la libertad no pierden sus derechos por ingresar a prisión, además de los tratados internacionales que ha suscrito México. Entonces ahora tenemos un marco jurídico amplísimo para la protección de las personas privadas de la libertad y sus familiares. Y eso es importante. Si alguien quiere más información respecto a este tema, ¿a dónde nos comunicamos? El domicilio del Instituto de la Defensoría Pública está ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 46, Colonia Matitlán, y el teléfono es 312-2400. La titular es la maestra Mirta Sagrario Aguirre Gómez y su servidora, licenciada Judith Cortés, encargada del área de ejecución. Bien, licenciado. El domicilio de la Defensoría Pública Federal en el Estado de Maruelos es Boulevard del Lago, número 103, Colonia Villas Deportivas. El teléfono no me lo sé. Lo pondremos abajo. No lo tengo. No se preocupe, lo pondremos. Nuestro delegado es el licenciado Héctor Sergio Pérez Vargas, pero es donde está el edificio del Poder Judicial de Federación. Ahí está nuestra delegación de la Defensoría Pública Federal. Bueno, y aquí lo importante es que todo está enfrentándose a cambios para mejorar. Y eso es lo que en el fondo todos buscamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Reporte en Punto. Al contrario. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias.